Para realizar esta empanadilla gallega necesitamos 2 huevos ya cocidos 1 huevo sin cocer 1 masa de empanadilla hecha Tomate natural Para el relleno, filete de caballa con tomate Luego una cebolla picadita Medio pimiento verde y medio pimiento rojo Y como especias sal y pimienta Y comenzamos Cortamos el pimiento que vamos a utilizar Y lo lavamos Una vez lavado lo vamos a cortar lo más pequeñito que podamos Mira Solamente he utilizado la mitad de la mitad Este trocito no lo voy a poner Solamente eso Porque si no va a ser demasiado pimiento rojo Esta es la cantidad aproximada que voy a utilizar De pimiento verde Pimiento rojo Y cebolla Ahora la vamos a sofreír Y cebolla Y cebolla ¡Gracias! 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 Vamos a poner a precalentar el horno 250 Así va el sofrito Vamos a empezar a echar los ingredientes Echamos la latita de vino Echamos el huevo Un poquito de tomate Un poquito De tomate Echamos sal Y pimienta Una poquita ¡Gracias! 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 Lo suyo sería pintarlo, pero como no tengo brochita, lo voy a echar así por encima, ¿vale? este es el resultado y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo comentar, suscribiros, dedito arriba y compartir el vídeo ¡Chao! 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 ¡Adiós! Gracias por ver el video.